Para fin de año se espera estar inaugurando el mercado concentrador del Dorado. Se trata de un edificio similar al de Posaje y Puerto Rico que con la misma finalidad buscará poner en contacto de manera directa sin intermediarios a productores con sus potenciales clientes. Una apuesta del Estado provincial que en un contexto de crisis invierte para crear posibilidades de desarrollo para los productores de la zona. Dentro del contexto también económico en el cual está el país y la provincia es válido reconocer la prioridad con que el gobierno de la provincia ha considerado la construcción de este lugar. Y también la importancia que da al sector productivo ya que esto tracciona muchísimo a la hora de producir sabiendo que van a tener un lugar donde vender. El predio donde se está construyendo el mercado está ubicado en el kilómetro 4 sobre la avenida San Martín del Dorado. El proyecto lo lleva adelante el IFAI. En el lugar en su momento estuvo instalado un secadero de yerba mate el que quebró durante la crisis económica de los 90 y que hoy se recuperó para ponerlo nuevamente al servicio de la producción. A partir del diseño original se ha solicitado y aprobado una nave más por la cantidad de demanda que hay de productores y artesanos que en todo este tiempo venimos trabajando con ellos y que están también a la espera y esperanzados con que pueda estar funcionando este lugar como para a partir de ahí traer toda la producción y ofrecerlo. La obra comenzó hace un año y desde entonces está trabajando en la adecuación de la estructura de producción para poder abastecer al mercado ya que muchos de los que incursionan hoy en la horticultura fueron desplazados de la actividad forestal por la mecanización de las tareas o tienen otros oficios. Nunca trabajé en la chacra, ni siquiera nociones. Y bueno empecé, me gustó y después empecé a vender y visto que es una fuente linda, una entrada y bueno y ahí seguí hacia adelante. Yo soy técnico, técnico electrónico, y esto lo hago fin de semana. ¿Y te genera un ingreso? En este momento sí, está despacito por el tema económico y sí, va dejando. El día de mañana calculo que tres personas más van a poder trabajar acá. En el Dorado la producción de cultivos anuales es ínfima, por lo que prácticamente todo lo que consumen sus habitantes se trae de localidades vecinas o del mercado central de emisiones. En esta región no se caracteriza mucho por un esquema productivo que tenga que ver con lo anual. Aquí más predomina todo lo que es cultivo perenne, como la forestación, yerba mate, citrus, ganadería, todo lo que es horticultura es muy incipiente. La demanda está, inclusive en una oportunidad de ingresos económicos, visitábamos a un productor que él con una estructura que todavía no está muy bien desarrollada y con un mecanismo de venta casi domiciliaria con bicicleta está teniendo, decía él, un ingreso de mil pesos por día. Y eso para hoy, en estos tiempos, realmente es importante y que por ello muchos están incorporando en la actividad. Actualmente son 100 los productores iniciales los que a partir de este mercado comenzaron a mejorar lo que tienen en sus predios, pensando ya no solo en el autoconsumo, sino en la comercialización.